abril 4 piensa en lo siguiente siempre que tú veas a una persona que esté fallando de cualquier forma por ejemplo ese colmado lleva a cambiar dinero necesito cambiar dinero no tengo menudo para el pasado y está cerrado así que bueno no voy a poder que yo podría pensar guau que es responsable en serio a esta hora y no están abiertos pero cuando yo salgo tarde en la noche que ningún otro colmado está abierto ese sí lo está nadie va a ser perfecto hay cosas que los demás van a fallar pero piensa y si tú fueses quién las harías acaso te esforzarías tanto como ese se esté esforzando en su lado antes de juzgar mira todo lo que estás haciendo y te darás cuenta de que no tienes ninguna razón para criticar ni juzgar a otra persona hablamos rato vea que si está bien pero aquel será temprano las cosas como son no